¡El panda gigante! Hmm, un poco de verde por aquí y... ¡Oh, hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¿Esto? Estoy pintando este jardín. Pero creo que le falta algo. Hmm. ¡Ah! ¡Ya sé! Hero, siéntate por allá para que también te pinte. Gracias, Hero. ¡Perfecto! Quedó un poco raro. Esperen. ¿Por qué quedó blanco y negro? ¿Y por qué se ve más redondo? Oye, tú no eres Hero. ¿Eres un... oso? ¡Ahí estás, Hero! ¿A dónde fuiste? ¿Y tú quién eres? ¿Acaso estás perdido? Hmm. ¿De dónde habrá salido? ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, oso! ¡Hola, Katie! ¿Pudiste encontrar algo? Hola, Leo. La computadora está buscando información sobre nuestro nuevo amigo. ¡Listo! ¡Un panda! También conocido como oso panda o panda gigante. ¿Panda gigante? Pero es pequeño. Es porque este panda es joven. Puede llegar a medir hasta 1.5 metros y pesar más que tú, yo y Hero juntos. ¿De dónde vienen los pandas gigantes? Los pandas gigantes vienen de la zona central de China. Allá, su dieta es casi exclusivamente de bambú. ¡Les encanta comer bambú! ¿No tenemos bambú en el jardín? Hay que buscar un lugar donde sí haya bambú. ¡Acompáñenos! Esa es una gran idea, Leo. ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, unanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, unanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Llegamos a la montaña! ¡Hace frío! Saquemos las bufandas y los guantes. Buena idea, Leo. ¿Lograste ver bambú? Ah, aún no, Katie. Caminemos para buscar el bosque de bambú. ¿Qué pasa, Hero? ¡Oh, no! El pandita no está. ¿A dónde se fue? Debió alejarse mientras nos poníamos las bufandas y los guantes. Tenemos que encontrarlo. ¿Crees que puedas olfatearlo, Hero? ¡Bien, te seguiremos! Oye, veo algo blanco y negro detrás de esa roca. ¡Ay, no! ¡No es el pequeño panda! ¡Es un mapache! ¡Lo siento, mapache! ¿Puedes olfatear al panda, Hero? ¡Mira! ¡Hay algo blanco y negro detrás de las plantas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es una cabra con sus crías! ¡Está enojada! ¡Vámonos! Parece que Hero encontró algo. ¡Ahí estás! ¡Te hemos estado buscando, pandita! ¡Qué bueno que estás a salvo! ¡Lo logramos! ¡Encontramos plantas de bambú! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí! Encontramos un panda gigante bebé en el jardín. Aprendimos que el panda gigante vive en bosques de bambú en las montañas. Así que le encontramos un bosque de bambú para que coma todo el día. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡P